Mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Septiembre 26 de 2020 según San Mateo. Dijo el Señor, en verdad les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en la arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Velen, pues, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que la llanase en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque en el momento menos pensado, el Hijo del Hombre vendrá. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Mis palabras no pasarán. El Señor Jesús en el Evangelio de San Juan dice, el Espíritu Santo que procede del Padre, lo dice claramente. Sin embargo, estos mentirosos romanos, que se dicen cristianos, que salieron de dentro nosotros, pero que ya no son, corrigen al mismo Cristo diciendo que el Espíritu Santo procede también del Hijo. Hay de ellos, porque enseñan esas cosas humanas, racionales, para la condenación de millones. El Hijo del Hombre, Jesucristo, ha dicho, tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Significando la roca, la confesión de Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y sin embargo, estos mentirosos dicen que la roca es Pedro, cambiando el Evangelio. Y como esos dos ejemplos, hay muchísimos más. El Señor Jesús llamó a doce apóstoles, de los cuales la gran mayoría, nueve o diez, eran casados. Y sin embargo, los mentirosos afirman que pueden mejorar el diseño de Dios y exigen que sus presbíteros y sus obispos sean célibes. Llevando a esa congregación, que ahora ya es una corporación económica, a la debacle del homosexualismo, de la pedofilia, del adulterio. fíjense bien si están entendiendo. Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Y sin embargo, hay otros que se erigen como los dueños de los sacramentos, de los misterios de Dios, y quieren cobrar y no quieren hacer nada si no les pagan. Que aún peor, extorsionan a la gente ignorante, diciéndoles que sus familiares están quemándose en un lugar, pero que si ellos pagan el rescate, inmediatamente lo sacan de ahí. Finalmente, el Señor nos dice, siempre estén listos. Qué tristeza me da hablar con algunas personas queridas mías, que están en esa corporación romana, hablar de la necesidad de confesarse y decirles que de nada les sirve confesarse ahí, porque ahí no está la gracia del Señor. Qué tristeza me dan tantos reformados, que muchos, igual que muchos romanos, de corazón buscan a Dios, pero están engañados. Le pido a Dios que en su misericordia les muestre su rostro. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.